Beatriz y su hijo de dos años ya respiran libertad. Hace solo unas semanas fueron detenidos cruzando la frontera. Según dice, pasaron días de horror en uno de los centros conocidos como hieleras, algo que no hubiera soportado si le hubieran quitado al niño. Quizás me vuelvo loca porque uno sabe cómo uno cuida a sus hijos, uno sabe, aunque uno quizás no les pueda dar algo de comer, pero uno está ahí contemplándolos. El gobierno estaría considerando separar a los menores de sus padres o adultos que los acompañan al ser detenidos en la frontera, según información obtenida por nuestra cadena hermana MSNBC, algo que para este abogado sería una violación de la Constitución. Vamos a ver muchas demandas dentro de las cortes del distrito, de cortes de apelación e incluso hasta la Corte Suprema. Según las fuentes, esto se deriva de la promesa del presidente Trump de terminar con la política de captura y liberación y mantener detenidos a los indocumentados indefinidamente, cosa que no pueden hacer con los menores. De acuerdo con la información, los niños permanecerían en custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos mientras se reubican con un familiar o un adulto que esté calificado. Es una presión psicológica para que ellos no tomen la decisión de emigrar y enfrenten las consecuencias en sus naciones de origen. Mientras, también se contempla expandir los centros de detención. Se habla de unas 20 mil camas o un aumento de casi el 500%. Vamos a tener campos de concentración, de internamiento, como se le llama, porque la migración forzada no va a parar. Beatriz dice hubiera tomado el camino de regreso antes de estar separada de su pequeño. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...